No voy a dar remedio para mi hijo, bacame No, no, yo no voy a dar remedio para mi hijo Bacame acá Mi hijo, ay mi hijo, no voy a dar remedio Tengo hijo en el perno ¡En calte carajo! ¡Bacame acá! ¡Bacame acá! ¡Bacame acá! ¡Bacame acá carajo! ¡Bacame acá! ¡Bacame acá! ¡Bacame acá! ¿Tenéis horas? ¡Fuego hijo enfermo carajo! ¡Tiene el caso que tenía que hallar! ¡Estúpido! ¡Como voy acá!